yo a que le van viejo son este pinche novato el chile el pinche psycho ni segundos yo aqui lo mato soy el pinche que bruce ven chiste a chile sabes que aqui afecta pinche novato vete a la tuerca no pones conmigo dijo que aqui lo mato chile que sabia que lo mato Yo te asesino, estoy Aquí la gente no me apoya Pero la verga sabe que el bitch Ya hice al santo de goya ¡Eh! ¡A huevo! ¡Expiquilpa, carnal! ¡A huevo! ¡A va, agárralo! ¡Pura Expiquilpa, carnal! ¡Huevo! ¡Arralo, carnal! ¡A tu puto saco, el psycho le reces, cabrón, el chile no me engros si me las sacó porque me las cueses Ya sabes cabrón, eh que el cabrón me de tu bandida te creces, ¿sabes? Me dejó algún cegado en público Si tu cortas el vello hueque tu cortame el vello público ¡A huevo! ¡Eh! ¡P looks! ¡Pu! ¡ Twee��an! ¡Si tu puta saco, la neta, yo soy el mejor del país! ¡Le voy a poner mis putes huevos! es tu puta nariz es que es que yo tengo el pincheton no puedes conmigo a la verga vete a tu casa solta en mi corazón ahhh con el puto blackberry a la verga yo te muerdo como si fuera un pinche guack putterry este tiro cabron y tu medio en frente de tu banda tu eres el mejor del pais y de pendejolandia cabron te corto como una estendia te estoy dando en tu madre wey porque no es tu día tu ya sabias si me lo pediste ver que te caguen con toda tu gente va a ser muy triste ya te lo sabes viste cabron retírate que perdiste wey vete ya te la sabes y pues dime a vete ay me trabo un poco en el pedo ya te la sabes y si me lo ando loco quieres ponerte conmigo wey yo tampoco lo pongo al foco pero no a mi de ese moco dime cuando tengas el primer que ante las copes estoy haciendo que se te erice la piel me yo no se me eriza si no cabron yo te doy una paniza eeeh soy un novato a chile vete aqui de prisa estoy aqui en mis panales y no ya sabes que ando visitando a mis carnales yo ya y 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